Impresionante, es impresionante, la una y la dos, y la detrás, agüita, o sea, impresionante, impresionante la manta de agua que está entrando ahora mismo Increíble, 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 o sea, ahora sí, me cago en la puta Pero mira, no, 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 mira, 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 impresionante, impresionante toda la agua que está entrando, colega, en serio, esto es impresionante, mira la basura como la rodó Ay, Dios, señor Gracias La verdad las lanchas van a ver fuera Bueno, hasta la agua está bajando para abajo Ya se nos quitó esto ya, agüita, agüita, familia, agüita Vente-ense para dentro, vente-se para entrë, eh, eh, eh Vente-se para dentro, doña Loving-la ventana, cur Rafale Cierren, cierren ¿Cari? 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 ¡Eso llega! ¡Hostia! ¡Mira eso! ¡Oh! 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 ¡Ay mi madre! No llega, no llega, esa no llega ¿Tú me tocas el cristal Jessica? Esa no llega, esa no llega ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Que no llega Fran! ¡Los cojones! ¡Qué nervios! ¡Mira esta! ¡Yo me estoy poniendo nerviosa! Tranquila, tranquila ¡Aquí no entra! ¡Claro! ¡Es en serio! ¡Mira para ahí! ¡Me estoy poniendo nerviosa! ¡Me voy aquí! ¡Oh! ¡Menos mal que lo avisamos! ¡Menos mal que lo avisamos! ¡Ya está! Ya, ellos vinieron dos... ¡Ya está! ¡Ya! ¡Espera, espera! ¡Es el agua! ¡Espera,ylan! ¡Eh! ¡ esas rein ! ¡Espera! ¡Esto vale! ¡Espera!